¡Mamá! 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 ¿Cábas Texaco? ¿Cábes las manchas así? ¿Cuádrabook está trước? ¿Cuándo ya bajasочку? ¿Cuándo 좋을 lasting catches? ¡Nicolas? ¡Pala, Nicolás! ¡Ay, Nicolás! ¿Vaca, Nicolás? ¿Cuándo llegue? Se van en el alma al cielo, pero no es cualquiera, no es amor, no es amor. No hay, 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 no hay. No hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay. Y si vamos a cruzar, ahora amor lo son. Y el niño. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.